Otra información, la unidad de evaluación y seguimiento de los proyectos agropecuarios que dirige Jekmilio Galván sostuvo un encuentro con productores de Constanza con el objetivo de impulsar varias iniciativas a favor de la producción nacional. Jesús Camilo nos cuenta más en el siguiente reporte. Porque aquí se está perdiendo gran parte de los vegetales que se producen a través de una gran fábrica de productos de conserva. A través de la iniciativa denominada la ruta productiva, el gobierno busca escuchar las diferentes problemáticas de los productores agrícolas en todo el país a fin de dar respuesta a sus necesidades e incrementar la producción nacional. Jekmilio Galván explicó que el proyecto se lleva a cabo a nivel nacional. En el caso de los productores de Constanza, han acordado priorizar importantes iniciativas como la construcción de una planta procesadora de subproductos, entre otras facilidades. Por eso el gobierno dominicano está hoy aquí en Constanza impulsando lo que son los proyectos productivos, identificando soluciones. Ya hemos tratado tres temas. La comercialización a la cual buscaremos un proyecto puede ser a través del Mercado Santo Domingo. El tema del consumo de los productos locales a través del programa Consumo de lo Nuestro que estamos trabajando con el Fondo Especial de Desarrollo de la Agricultura. Algunos productores se quejaron de que debido a la falta de mercados están obteniendo pérdidas millonarias. La producción de zanahoria de aproximadamente 1.2 millones de quintales al año y de eso un 35% se pierde. Porque ahora es el momento. Ahora es el momento y son las personas adecuadas. Entonces presten mucha atención por favor a todas las propuestas. Quizá hay proyectos que estén en marcha y estén funcionando. Bueno, pues todo lo que funciona puede funcionar aún mejor. El municipio de Constanza es la zona mayor productora de papa, ajo, cebolla y zanahoria, así como frutas y hortalizas, totalizando unos 40 rubros que aportan a la política alimentaria del país. Jesús Camilo RNN.